¿Qué es el reconocimiento de la sociedad? Hay países que tienen eso. Y no estamos hablando de la pensión no contributiva, que es la que ahora se está queriendo plantear como una cosa novedosa, porque la pensión no contributiva es la de 120 a los 65. Eso es una pensión no contributiva. Entonces tenemos que entender que la pensión es un derecho. Segundo, que no es cierto que nosotros tenemos que pagar nuestras pensiones. No hay manera, no hay manera que los trabajadores con los que nosotros ganamos podamos pagar nuestras pensiones. No es posible. Por eso es que siempre debe haber aportes principalmente del Estado y el sector de la empresa privada. Yo siempre pongo el ejemplo de España, aunque no todas las cosas que ocurren en ese país me agradan. Pero en el caso de las pensiones, el sector empresarial paga 24 por ciento de los salarios y los trabajadores pagan 4,5 por ciento. Y allá el sistema está dividido. Es decir, esto que yo les estoy diciendo es solo para pensión. ¿Cuál es la situación nuestra? Nosotros pagamos el 9,25 y la empresa 4,25. Hombre, mínimamente, si se habla de esto de sacrificio, de que todos tenemos que sacrificarnos, pues entonces que la empresa al menos equipare al 9,25 que nosotros estamos aportando. Es lo mínimo, pero el planteamiento es que la empresa siempre debe aportar más que el trabajador. Ese es el principio. Y el segundo elemento que el gobierno tiene que aportar. Nosotros no podemos pagar nuestras pensiones. ¿Qué es lo que dicen los actuarios? Las pensiones son un ahorro. Entonces usted se va a jubilar con lo que puede ahorrar. Si usted no ahorra, no tiene capacidad de ahorro, ese no es problema de ni la empresa privada ni del gobierno. Es un problema suyo. Esa es la filosofía del actuario. Y el tercer elemento que tenemos que quitarnos de la cabeza es que se nos ha dicho siempre que nosotros no nos podemos jubilar con nuestro último sueldo. Nos dicen el 60% del promedio de no sé cuántos años. Empezaron con 5 años, subieron a 7 años, vamos por 10 años. Y la propuesta de la empresa privada es el promedio de los salarios de toda la vida. Esa es la propuesta de la empresa privada. Y nosotros sabemos que empezamos con salarios inferiores. Cuando sacamos el promedio, evidentemente el promedio es inferior. Adelanto un ejemplo. Una persona que tenga salario mínimo hoy día, el salario mínimo está en aproximadamente 620, un salario ponderado, porque hay 27 salarios mínimos. El salario de las trabajadoras del hogar, que le llaman trabajadoras domésticas, no es el mismo salario mínimo que el trabajador de los puertos, por ejemplo. Pero entonces, en promedio ponderado es aproximadamente 620 balbón. Si usted ha tenido un crecimiento de salario mínimo como el que ha ocurrido, le estoy diciendo con datos concretos, de cuánto ha sido el aumento del salario mínimo en los últimos tiempos. El promedio de los últimos 10 años es 523. Fíjese, el salario del que está ganando la persona es 620. Cuando sacamos el promedio de los últimos 10 es 523. Si sacamos el promedio de los 7 es 570. Y si sacamos el promedio de los 20 es 423. Así que imagínese cuál será el promedio del salario de por vida. Obviamente, ese es un mecanismo para reducir las pensiones. Y la otra propuesta es que de ese promedio le vamos a dar, hoy día recibimos el 60% como punto de partida, ¿verdad? Después 1,25 por cada año de cotización, por encima de los años de cuota. Pero la partida es 60%. Bueno, la empresa privada dice 40%. Los sistemas privados, que es la otra propuesta, el movimiento social, han tenido encuentros para coordinar propuestas en este sentido. Se ha discutido el tema de presentar una sola propuesta de unificar los sistemas. Es decir, el sistema llamado pilar privado y el sistema de reparto definido, unificarlo, volviendo al sistema de reparto definido. La propuesta del sector privado también es unificarlo, pero con el sistema privado, al revés. Anular el sistema de reparto definido y convertirlo todo en privado. Esa es la propuesta. Y la experiencia en el mundo, y me centro en América Latina, es que hay pensiones privadas que están pagándose el 17% del promedio de salario según sea el país. ¿Verdad? Porque hay países que tienen 20 años, 10 años, 7 años, y aún todavía no conozco un país que diga salario promedio de por vida, lo que usted ha tenido durante toda su vida, pero es un planteamiento permanente en todos los países por parte del sector de la empresa privada. 17% de su salario promedio. Eso es lo que están dando el mejor caso que presentó la OIT en un seminario que recientemente vino a presentar su informe, su estudio que ellos elaboraron. El mejor caso en América Latina era de 37,5% de las pensiones, los sistemas privados. Es decir, los sistemas privados producen pensiones significativamente inferior al sistema de reparto definido. Pero lo que estoy señalando es que ya nosotros nos metemos en la cabeza como que tenemos que aceptar menos del 100%. Y ahora nos presentan a pelear que no nos bajen del 60% al 40%. No, nosotros tenemos que insistir en que tenemos derecho a jubilarnos con nuestro último sueldo, porque cuando nosotros nos jubilamos nuestras necesidades no disminuyen por eso. Ese título es precisamente lo que está pasando. Es una nueva arremetida para privatizar los fondos de la Caja del Seguro Social y los servicios de la Caja del Seguro Social. La intervención del profesor Díaz me pareció muy buena. Ese recorderis de lo que ocurrió en el año 2005 y de cómo ese profesor que participó en la mesa de llamada de diálogo, que nosotros le llamamos diálogo de yo con yo, terminó siendo director regional, porque negociaron esas cosas. Pero muchos educadores participaron en esa lucha y mantuvieron sus posiciones firmes. Y eso también hay que reconocerlo. Y recordarán que en la mesa de IBM, del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, quienes presentaron la propuesta del CONEP, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, fue Dino Món y Roberto Brenes. Dino Món lo designan director ahora de la Caja del Seguro Social y Roberto Brenes es asesor financiero del señor Mulino. Y el señor presidente dice que no va a privatizar, pero todo está rodeado de privatizadores. Y se privatiza de distintas maneras. Si usted no da atención eficiente en el Seguro Social, usted está privatizando. Si usted no consigue una cita con un especialista a tiempo, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Usted tiene un problema cardíaco? ¿Va a esperar a que le dé el ataque cardíaco para irse a atender? No, usted hace el esfuerzo para ver cómo consigue el dinero para ir a la cita privada. El negocio privado de la salud pública se potencia cuando la salud pública es mala. Por eso nosotros dijimos, y lo venimos señalando hace mucho tiempo, que en este país hay muchos problemas que no se resuelven porque el negocio está en que no se resuelvan. Porque el que no se resuelva es el hacer negocio. Entonces nosotros no podemos esperar que el señor Dino Món, el señor Roberto Brenes, el CONEP, esté planteándose otra cosa que no sean medidas paramétricas. Y esa es la lucha que nosotros vamos a tener que enfrentar. El señor presidente ha dicho que lo que se requiere para llevar esta cruzada por la caja del Seguro Social, por salvar la caja del Seguro Social, tiene que salir del bolsillo de todos. Lo dijo, el bolsillo de todos. Oígame, ¿qué es lo que nosotros hemos aportado? Miren, lo que yo les digo, este concepto del bolsillo de todos es hasta falso, incorrecto. Porque, ¿qué puede ser del bolsillo de todos? Solo el monto porcentual de la cuota, que suban a 4.50, que suban a 8, que suban a 7. Eso es sacar dinero del bolsillo de todos. Porque, bueno, le subimos al sector de la empresa privada, el gobierno da más y el sector privado da más. Pero, ¿qué pasa cuando nos suben la edad? ¿Quién está aportando? Nosotros, cuando nos dicen que es la propuesta del sector de la empresa privada, aumentar el mínimo de cuota de 240 a 360, 30 años cotizando. Y hay muchos trabajadores que decimos, no, si yo trabajo más de 30 años. Puede ser que haya algún trabajador que trabaje 30 años, sin dificultad. Pero, yo les digo, los datos de la Caja del Seguro Social nos dicen que el 14% de los que pagamos pensión pagan entre 1 a 3 cuotas por año. 14 de cada 100. Esos no se van a jubilar jamás. Luego, los que pagamos hasta 6 cuotas al año, 45% están en ese segmento. Es decir, que si nos suben a 30 años, vamos a tener que trabajar 60 para poder cubrir esas cuotas. Y el 25%, 24,7, pues, está en el segmento de 6 a 9. Es decir, hay una menor proporción que logra aportar 12 cuotas al año. Entonces, nos suben la densidad de cuotas, eso le llaman, es decir, la cantidad de cuotas mínimas que debemos que pagar. Nos suben eso y eso nos aumenta la cantidad de años que tenemos que trabajar de manera vertiginosa. Por eso, desde el 2005 decíamos que la consigna de estos sectores, de la empresa privada y del gobierno, era trabaje más, pague más, cobre menos y muérase rápido. Eso lo venimos señalando desde el año 2005 y se mantiene. Por eso decimos que el planteamiento, la filosofía es del trabajo a la tumba. El negocio de las aseguradoras, si tienen un seguro de auto, el negocio es que usted nunca tenga un accidente. ¿Sí o no? Porque usted lo va a cobrar, 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 cobrar. Bueno, aquí el negocio sería que usted se pensione mañana y muera al día siguiente. Ese sería el mejor negocio. Porque ven que lo que nos pagan a nosotros es un costo y eso nosotros no lo podemos aceptar. Entonces, son estas cuatro cosas que yo les señalaba, ¿verdad? El tema de que la pensión es un derecho, que nosotros no podemos pagar nuestras pensiones, que el sector de la empresa privada tiene que pagar y el gobierno tiene que aportar, ya nosotros hemos aportado más que suficiente. Nosotros no somos los responsables de lo que pasa acá en el Seguro Social, ni en las pensiones, ni en el sistema de salud. Los pensionados no somos responsables de eso. Y el cuarto elemento, pensión con último sueldo. Eso nosotros lo tenemos que pelear. Nosotros tuvimos una discusión con la gente de la OIT, porque uno de los representantes de la OIT nos dice, eso es imposible, digo, pero ¿por qué es imposible? Si nosotros tenemos aquí a los policías que se jubilan con el 100% de su salario, ¿por qué ellos sí pueden y nosotros no podemos? Ah, es que ellos pueden porque nosotros no podemos. Para que ellos puedan es que nosotros no podemos. Oígame, eso es una filosofía absurda. Todos tenemos derecho a jubilarnos con nuestro último salario. Ah, que nosotros lo paguemos, no podemos. Óyame, si los salarios son pírricos. El 50% de los pensionados reciben pensiones de 400 balboas y menos. El 50%, la mitad. Y el 37% gana pensiones entre 250 y 400. Y el señor Dinomón en un programa de televisión dijo que las pensiones que recibimos nosotros aquí en este país son muy generosas. Imagínese usted, si esas son pensiones generosas, ¿cuáles serían las pensiones no generosas? Las que nos quieren poner ahora. Porque fíjese, si usted está con salario mínimo y se jubila ahora y le bajan a 40%, 600 balboas, usted se estaría jubilando con 240 balboas. Y menos de lo que hoy día la gente se está jubilando. Entonces hay que romper con esos cuatro conceptos, yo le digo. Y el último elemento que pudiéramos considerar como el quinto, que hacía alusión a lo que dice el señor Mulino, que todos tenemos que aportar el sacrificio, lo tenemos que hacer todo, que debe salir del bolsillo de todo. No, nosotros no podemos aceptar eso. Ya nosotros hemos estado aportando demasiado y no somos los responsables de lo que ha pasado en la calle del Seguro Social, ni con el sistema de salud, ni con el sistema de pensiones.